hola qué tal amigos cómo están qué bueno vuelves nuevamente hoy día martes 17 de noviembre cómo están todos espero que estén muy bien en este vídeo vamos a hablar acerca de whatsapp beta para windows 11 sí amigos así como estás escuchando whatsapp beta para windows 11 un whatsapp con el estilo de windows 11 y de hecho ya es bastante bonito de hecho un poquito rediseñado no es el whatsapp que nosotros sabemos tener en windows o que lo instalamos a través de la microsoft store que es este whatsapp que estás viendo por acá sino que es el whatsapp beta este whatsapp dice whatsapp beta tal cual estás viendo por acá si nosotros entramos de igual forma te voy a enseñar cómo lo vas a instalar es bastante bastante sencillo acá podemos ver la interfaz podemos ver acá hasta el logo de whatsapp y es un diseño acrílico mira se viene un poco el fondo ahí al fondo se viene un poquito los colores ahí se viene un poquito los colores al fondo de igual forma que tenemos la lista de chat si te fijas es un poco más grande en la parte de arriba dice whatsapp beta aquí podemos iniciar un nuevo chat y de igual forma que tenemos la configuración en la configuración acá tenemos el general podemos iniciar el whatsapp tras que inicie de sesión windows aquí le vamos a dar habilitar y acá podemos salirnos de la sesión tenemos la cuenta acá tenemos dos números bloqueados la privacidad tenemos la última vez tenemos la foto de perfil y el acerca que sería tu estado en todo caso si tú quieres ponerlo como tus contactos o nadie de igual forma que hasta las opciones se mira bastante bueno acá tenemos los chats los chats archivados si queremos limpiar los chats o si queremos borrar los chats las notificaciones el espacio y la ayuda tenemos la versión 2.21 44.7.0 que corresponde a la versión beta para windows que este es el nuevo diseño para windows 11 copyright 2021 de igual forma que tenemos el perfil si por ejemplo entramos a un chat digamos acá digamos central de fabiola tenemos acá el chat mira y automáticamente te lee el mensaje cuando tú pasas el cursor de igual forma acá tenemos mira los días y podemos ver los mensajes si tú quieres ver más del perfil te vas aquí a la foto de ella y acá puedes ver más sobre la persona puedes darle que las notificaciones o mutear las notificaciones el sonido por default de las notificaciones lo puedes reproducir o puedes cambiarlo como tú quieras puedes bloquearlo puedes reportarlo de igual manera que tenemos el media tenemos los files o los documentos los enlaces que has mandado la encriptación y los grupos donde estamos con ella en todo caso los grupos que compartimos con la persona es bastante bonito de hecho te recomiendo que lo instales ahora la pregunta del millón es jeff cómo lo voy a instalar bastante sencillo mira acá podemos ver la última vez de fabiola las 425 se mira muy bonito estilo from design pero volvemos a cómo instalarlo te voy a dejar un enlace en la descripción que sería este que estás viendo acá y es whatsapp beta lo que tienes que hacer es darle obtener una vez le das a obtener te enlaza a la tienda una vez acá en la tienda le vas a dar acá en obtener en todo caso te lo va a descargar es aproximadamente 103 o 104 megabytes te lo va a instalar y vas a iniciar sesión con el código que te pide y de igual forma eso lo haces con el whatsapp con cualquier tipo de whatsapp ya sea whatsapp web o cualquier otra aplicación de whatsapp simplemente escaneas tu código y ya tendrías tu whatsapp al estilo de windows 11 pues hasta aquí te dejaría el vídeo amigos espero que te haya gustado espero que te haya servido si es así apóyame siempre por favor con tu enorme like con tu comentario no olvides suscribirte totalmente gratuito nos vemos en un próximo segmento hasta la próxima un enorme abrazo a todos bye bye amigos